Hola a todos, mi nombre es Lucía de la San Jora Bienvenidos a otro nuevo vídeo Y esta vez les traigo por primera vez un haul Muy especial el vídeo y muy especial las plantas que salen en él Quédate para que lo veas Lo primero que tengo que decir es que aunque esto ponga haul de junio No hay un haul de mayo y de abril Es la primera vez que lo hago y además no es que vaya a ser de forma mensual De hecho yo llevaba en una especie de baneo de compras plantiles ya desde finales de año No significa que no haya comprado ninguna planta Pero he comprado muy poquita, he estado muy comedida Sin embargo este último mes pues además de que hemos visitado Hemos hecho un viaje súper especial si me sigues por Instagram Si no sígueme por aquí Tengo un destacado con nuestra visita a la feria de plantas de colección de Benalmádena Y además estuvimos visitando varios viveros por la zona de Málaga Por la zona de Almería Así que está muy guay y algunas de las plantas que tengo aquí son de allí Ya visitamos esta feria de plantas Estuvo muy muy guay Les dejaré por aquí algunas imágenes también de la visita y de las completas que hicimos Voy a empezar con algunas de ellas Les iré dejando los nombres por aquí debajo Porque no estoy segura de sabérmelos todos ahora Vale, nada más llegar a la feria Dimos con el stand de Raúl Igualmente les voy a dejar su página web y su perfil por aquí también Un buen porcentaje de mis wishlist estaba por allí Bueno pues de allí me traje dos verdaderas joyas Si solo hubiera encontrado esas dos plantas Ya estaría contenta, realmente Había tres anturium, bueno había más cosas que me llevaría Pero me quedé súper contenta porque estaba enamorada de los tres Y uno de ellos se los llevó David y los otros no los llevé yo Así que ni tan mal La alegría es compartida El primero fue este El anturium cristalinum o cristalinum Tiene una hojita ya un poquito Un poquito que se baja de la vida Pero esta está muy 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 happy También sale en los destacados de Instagram Verán como trajimos estas plantadas Algunas facturadas, algunas en el equipaje de mano Pero bueno, de formas bastante creativas Este lo voy a trasplantar hoy Porque bueno, como ven le hace más falta Se seca muy rápido Y entonces voy a aprovechar y hacerlo de una vez Y lo verán en un próximo vídeo La segunda plantita que me traje de ahí Y que es como, es que me encanta Es otro anturium Y es el forgetty o forgetty eye Es que no sé, esa forma de alien Es muy chulo, es muy muy chulo Aparte de que bueno, yo creo que está bien todavía en esta maceta Tiene una hojita nueva por aquí Como verán Entonces no quiero molestarlo Y voy a dejarlo aquí de momento Hasta que esa hoja nueva se desarrolle Porque aparte tengo muchas ganas de ver esa hoja nueva Pero el otro sí El otro sí voy a trasplantarlo Y se los enseñaré en breve Otra cosita que me traje de la feria de Benalmádena Y además fue un regalo Así que no puedo estar más contenta Aunque no me salí de Pero lo tengo en una etiqueta por ahí Se los pondré por aquí si lo encuentro Es este aloe tan chulo Este también lo he plantado hace muy poquito Todas estas plantas están realmente adaptándose Algunas tienen incluso mal aspecto Porque bueno, esto es un haul Acaban de llegar realmente Llevan muy poquito conmigo Es aloe tan tan chulo La verdad que tiene una colección de aloe Increíble Un montón de híbridos súper bonitos Me costó un montón elegir Al final me traje este También de la feria Y este fue una súper sorpresa Porque lo he dicho Y aunque es que ahora no entiendo Cómo no me había llamado tanto la atención antes No es que no me gustara Pero como digo La lista es muy exigente Y es muy grande Y es este Singonium Albo variegata Es súper bonito Súper súper bonito Será más bonito Cuando lo trasplante Este es el otro que voy a trasplantar Junto con el Anturium Porque todavía está en su Recipiente de equipaje Este vino totalmente cerradito Dentro de una botella Pero vino súper bien O sea Lo recomiendo al método Este Se lo compré a Eurotropical También les dejo por aquí Su perfil en Instagram Y había muchos Muchos con mucha variegación Con hojas totalmente blancas Este tiene una por aquí Pero bueno Veo que tiene un buen Un buen nivel de verde El resto de las hojas Y eso me deja Más tranquila Porque la verdad es que Normalmente con las variegadas Tiramos al blanco Y también sabemos que Totalmente blanco No es bueno Así que súper contenta Con esta compra también ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es una de esas plantas Que Instagram me hizo comprar Y es que La había visto en publicaciones Y me encantaba Me parece una pasada Es una faucaria Les pondré exactamente El nombre completo por aquí Y bueno La verdad que esta Si llevaba tiempo buscando La tengo alguna por ahí De las que son completamente verdes Y me parece una chulada Habían varios sitios Donde vendían suculentas En la feria La verdad es que Cuando tienes una colección tan grande Cada vez cuesta más Encontrar plantas Es así Pero sí que había Muchas muy chulas Una de las que nos trajimos Y aunque esta está un pelín Perjudicada Es esta Echeveria Ahora no sé si es Dionisos White form O algo así Pero bueno Sé que era una forma blanca De Creo que sí que De la De la Dionisos Visitamos creo que Un vivero En la zona de Málaga Aparte de la feria Y luego de vuelta en Almería Creo que solo hubo un día O dos Que no visitamos Nada que tuviera que ver con plantas De resto Todos los días cayó Alguna visita Y la verdad que estuvo genial Entre ellas La visita que hicimos A cactus serrano Por cosas de la vida Pues al parecer El tema de Suculentas No estaba muy surtido Pero sí que había Un montón Un montón Un montón De cactus pequeñitos en flor Un mar de ellos Les dejaré también Alguna imagen por aquí Aún así Evidentemente Teníamos que traernos Cosillas de allí Y una de las sucus Que me traje Es justamente La Echeveria O Echeveria Madiva Es una pasada De Sucu Es además Un híbrido Creado allí En cactus serrano Y además Yo lo he visto En todo el mundo O sea He visto publicaciones De ella en México En Argentina Con lo cual Pues bien hecho Porque han conseguido Que su híbrido Este por todo el mundo Y me parece súper bonita Así que ya tengo yo Una Madiva también En mi colección De serrano Como no Me traje también Pues Una selección De cactus mini Estos estaban todos En flor Súper chulos Evidentemente pues Con el calor Transporte y demás Ya no Pero bueno Tengo la esperanza De que vuelvan a florecer El año que viene Porque esa es la promesa Que le hice a mi madre Que se los traje para ella Y de allí Nos trajimos también Por fin Lo conseguí El Play Spilos Nellia Royal Flash Ha perdido un poquito El color Porque es verdad Que como lo trasplanté Lo he tenido fuera del sol Pero es una planta Súper súper bonita No tengo mucha experiencia Con los Play Spilos Pero Solo tengo uno No sé ni siquiera Qué tipo es Es mono Y ha crecido Y no se ha muerto O sea que Punto para mí Probablemente la planta Que más me gusta De lo que me traje Del serrano Sea esta maravilla De Cotiledón Se está recuperando Esta hojita Probablemente La deseche Pero me encanta Me encanta Lo variegado que tiene Y bueno Lleva plantada Poquito Un par de semanas La he regado una sola vez Venía con muy muy poquita raíz Eso sí Pero Creo que es Una maravilla Y si te pensabas Que solo llené la maleta De plantadas del vivero Y de la feria Como yo también creía Aún faltaba El montón de esquejes Que nos dio Nuestro amigo Rafa Me dio azucos Por supuesto Que me encantan Como este Calancoe O calanchoe Uno que me flipa Que llevo un montón Detrás de él El Mendozae Que es súper Súper bonito Pues lo crean o no Esta planta No la he tenido yo En mi colección De suculentas ¿Qué más? Alocasias Y no una Sino dos Una Alocasias Yucatan princess Que ha sufrido Los estragos De la calima Como pueden ver Está un pelín De caidilla Porque esta sí Se dolió un poco Durante el viaje Pero Va bien Aparte Las acabo de De plantar Estas traen Cada una Una hoja grande Que ya le quité Porque estaba feita Que trae una nueva ahí Y esta Que está Ya la ven Está living Otra azuku Que le pedí yo De su jardín Porque Ya la van a ver Miren Qué Bonita Es Una preciosidad Esta también La traje Decapitada El tallo No sé Si es porque Lo trajimos Envuelto Ahí un poco Húmedo Se pudió Y Tuve que cortar Más de la cuenta Pero Si se fijan Pues ahí ya hay Raicillas Así que bien Y Lo único que hice Fue ponerlo En terracota Así Y llevo ahí Pues Eso Unas semanitas Ahora que tiene unos colores Que son una pasada Suculentas Alocasias Que más me gustan Me encantan las plumarias Y por supuesto También me traje No uno Sino dos esquejes de plumarias Esto este año No va No vamos a ver flores de ellas El año que viene Con suerte sí Porque ahora mismo Está enraizando O sea Son esquejes Tal cual Sin raíz ni nada Está creciendo La hoja Pero esto es normal En este aspecto Son un poco como Las sucos Almacenan energía Y Y algunas pueden incluso Florecer Sin haber enraizado todavía Esta variedad Es muy chula A ver si encuentro Alguna foto que enseñarles Es blanca Pero tiene El borde El borde del pétalo De color rosa Muy chula Aparte de eso Me dio uno Aeonium Chulísimo Que lo tengo por ahí Un esqueje De filodendro Que lo tengo en agua También por ahí Este está un poquito Feito No lo vamos a sacar hoy Cuando se recupere Una travescantia Muy chula también Un cactus Cola de pez O algo así Saben que yo Con los cactus No me entero Pero ahí está Enraizando también Y tiene buena pinta Un montón de cosas Pero lo más 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 Que me gusta Aunque a lo mejor Es lo que peor aspecto tiene Ahora lo verán Es esto Ya sé que está fea Está fea ahora ¿Vale? No es una palmera Es una rácido fogar Aparte que yo hubo Que cortarle la punta Vino bien Porque de la otra manera No cabía dentro de la maleta Y aparte se estaba poniendo Así amarillita Se estaba pudriendo Esta hoja está fea Esta se perderá Pero traía una nueva Que se empezó a poner negra Y me preocupé Porque pensé que la iba a perder también Dije Uf Esto va a ir más lento De lo que esperaba Pero Si se fijan Pues resulta Que parece que sí Está preparando la hojita Por ahí Ya ves Una pedazo de hoja Increíble Así que estoy súper contenta Porque esta planta es súper bonita Ya les haré Una actualización De cómo va Pero promete Seguro que me dejó algo por ahí Y eso es todo lo que compré En junio No Porque es que Por cosas de la vida Yo llevaba de verdad Dos de meses Que no compraba Prácticamente plantas Pero tuve que ir a por sustrato Al vivero A veces las plantas No las buscas Te las ponen ahí Total Que esto fue Justo antes de irme Para Málaga Muy conveniente Todo estar comprando plantas Antes de irte a una feria Para comprar plantas Pero bueno Como les digo Como les digo A veces con esto Es cuando Cuando la planta La tienes ahí disponible Luego a lo mejor La vas a buscar Y no está Y más aquí Que como ya saben Pues a Canarias No nos envían nada Entonces esto que iba yo Creo que también por stories En Instagram Estaba etiquetada como Epiprenum Epiprenum Algo No me acuerdo Se la conoce también Por el nombre Como les decía Monstera carsteniana O Monstera Perú Y es una auténtica pasada Aparte Fíjense el tamaño De las hojas Y tengo muchísimas ganas De ver como crece Me hizo muy feliz Muy feliz Poder llevarme Esta planta a casa Aparte Ir paseando por el vivero Entre tanto verde Y ver Una planta que tienes En la wishlist No es lo mismo Que esperarla por correo A mi es que Por correo me llega muy poco Ya lo saben Quizás sea por eso Pero bueno Y por supuesto Ya que estaba Pues Di una vueltita por la sucu Y había un aloe Súper bonito Y le pregunté yo A mi amigo David Que se lo quería Que le gustan mucho Los aloes Y me traje yo uno Tampoco tengo mucha idea De la idea Intentaré buscarlo Porque sé que Con este tipo de textura Y este patrón Hay bastantes Está a punto de florecer Así que espero Dar con él Me parece muy muy chulo Estoy aumentando La colección de aloes Gasterias Haworthias Haworthiopsis Gasteraloes Alsterias Y de todo Pues yo cogí Mis plantitas Mis sustratos Y iba ya saliendo Y cuando iba saliendo Hubo algo Que me cegó Algo como Como muy neón Y encima era lo único Estaba allí solito Me lo tenía que traer A este sí que lo trasplanté Filadromalaygol Lo trasplanté Y lo entutore Y ahora mismo está un poco triste Está un poquito ahí En parte me imagino Que porque ha pasado Este está afuera Ha pasado unos días De que alguien más feo Bastante seco el aire Y todo Y porque se estará también Adaptando Después del trasplante Y al nuevo tutor Pero bueno Tiene hojitas nuevas Por ahí preparando Así que yo creo Que este estará bien Es muy chulo Tiene un color muy muy chulo Pues ahora sí Hasta aquí las últimas Adquisiciones plantiles La segunda parte De este vídeo Estaré trasplantando A estas dos Preciosidades Espero que me acompañes Y mientras tanto Cuéntame en comentarios Si te gustaría que hiciera Un haul con Mis compras suculentas De 2021 Que hay unas cuantas De resto espero que te haya gustado Si es así ya sabes Espero que estés suscrito al canal Si aún no lo estás Dale ahí Y a la campanita Porfa Y te espero muy prontito Con un nuevo vídeo ¡Gracias!